La Comisión Nacional de Derechos Humanos otorgó este martes 29 de noviembre una jornada de capacitación a diputados locales y presidentes municipales electos a fin de establecer en su agenda de trabajo una correcta política pública en la materia. La capacitación estuvo a cargo de Rodrigo Molina, quien presentó el marco jurídico nacional y estatal para que las autoridades electas conozcan el sustento y salvaguarda de los derechos humanos. La capacitación es muy urgente, sobre todo si vemos todavía, a pesar de que se han dado grandes pasos, grandes avances en cuanto a la protección y defensa de los derechos humanos, en parte por este trabajo de coordinación y de apoyo, de capacitación, todavía queda mucho por hacer, todavía existen población, grupos de ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas, que todavía sus derechos son violentados de manera continua, todavía más si pensamos en este mes específico que es el mes dedicado a la violencia contra la mujer, pensamos todavía hay mujeres que todavía sufren diferentes formas de violencia, de abuso, entonces todavía tenemos que reforzar los esfuerzos. La capacitación, dijo, les permitirá impulsar acciones de protección y atención en cada una de sus áreas en los municipios, mientras que los legisladores locales fortalecerán las leyes en la materia. Hay, digamos, temas generales que viene trabajando la comisión en función de las diferentes problemáticas que se detectan, sobre todo en función de las quejas que se reciben de la comisión, que muchas de ellas tienen que ver con la violación de diferentes derechos humanos, por ejemplo, acceso a la salud, educación, todos estos, incluso si pensamos en seguridad pública, también abusos de las fuerzas armadas, esos son, digamos, los temas que más nos preocupan en función de las quejas que hemos recibido. La jornada de capacitación por único día se realizó en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en la ciudad de Tlaxcala. También asistieron regidores y síndicos electos de los 60 ayuntamientos para el sistema de noticias anurales.